¡Suscríbete al canal! En sentarse hasta adelante y ver primero que nadie la película Y además es una película que recibió el León de Oro en el Festival de Venecia ¿Es la enésima versión? Bueno, lo que pasa es que el Guasón propiamente nunca había tenido una película para él solito Nunca había sido protagónico Nunca había sido el protagonista Le ha robado algunas secuencias a Batman Porque los villanos de Batman son villanos muy... Bueno, generalmente el villano suele comerse una película Y en este caso los villanos de Batman Tanto el pingüino como el acertijo como el Guasón Son personajes muy atractivos Y este en particular tiene una virtud para mí Que es cómo está construido en esta película Particularmente cómo Todd Phillips, el director Se acercó al personaje Se había hablado de este proyecto desde hace un tiempo Había ciertas dudas Porque han sido varios actores los que lo han interpretado Al rato los vamos a mencionar Y incluso estaban entre Leonardo DiCaprio Y este actor que es Joaquín Fénix Al que se le dan este tipo de personajes Pero lo hizo muy bien Joaquín Fénix Muy bien Han dicho que he leído por ahí Que puede ser incluso nominado Yo creo que va a estar presente en las nominaciones al Oscar No necesariamente que lo vaya a ganar Es que no sabemos qué otro tipo de material llegue para febrero Que se le entrega Pero lo que hizo este personaje, este hombre Es ponerse en la piel de un ser Que ha sufrido desde niño Abandono, abuso Que está enfermo Tiene una condición mental Es rencoroso Pues es que tiene razón La verdad yo lo comprendo Porque es como un Darth Vader Los villanos a mí me gustan mucho El Darth Vader que vas viendo Qué es lo que lo hizo El de Star Wars Lo hizo ser el villano malvado Con el que todo el mundo se identifica además Y es lo que le pasa a Guasón Es un muchacho que se sale a la calle Para ganar dinero Entonces más que recoroso es violentísimo La película es muy violenta Por su germen Él no necesariamente tiene una semilla de violencia Lo que él tiene es un maltrato constante del mundo que lo rodea Ciudad Gótica, te comentaba yo que es el otro personaje de la película Y yo creo que debe ser Nueva York Pero visto en una forma muy apoteósica Con mucha basura Las bolsas apiladas en las esquinas Ratas gigantes La gente es muy violenta Bueno, ratas gigantes hay aquí en México Pero de eso hablamos otro día Pero eso traen traje y corbata Sí, claro Y caminan en dos patas Sí No, estas son ratas espantosas Que andan circulando por todos lados Y la policía se ha visto desbordada Hay mucha violencia Hay muchas manifestaciones La gente se ataca sin ninguna razón Y este personaje es un chavito Fue un chavito Que sufrió Que ha vivido con su mamá desde niño Con una situación económica muy precaria Que ha sufrido maltrato Que ha sufrido abandono Que la gente en la calle lo agrede Y que quiere ser un stand-up comedy Él es lo que le interesa hacer en la vida Es ser un comediante Esos que se paran y dicen chistes delante de un público Y la vida lo trata muy mal Y entonces va surgiendo en él Que por eso me parece que es un personaje muy logrado Este arco famoso que le llaman los escritores Al arco de un personaje De cómo lo conoces cuando empieza la película Y cómo termina Cómo camina su destino durante la película Y está muy bien logrado Muy bien justificado Pero sobre todo Joaquin Phoenix Hace una actuación sorprendente Es muy demandante la película Bajó 23 kilos Se ve hasta deforme Cuando sale sin camisa Se ve impresionante El actor Sale Robert De Niro Que tiene un personaje padrísimo Y además la película Está ubicada entre 70 y 80 Con una estética muy bien lograda En ese tiempo Y va a No les doy No quiero decirles nada Porque me van a odiar Pero te van a ir dando elementos Que te van a permitir cerrar círculos Ahora Es una película violenta Muy Y eso es muy vendedor en el cine Sí Pero al mismo tiempo Llama la atención de las autoridades Por lo que pueda Llegar a detonar ¿Recuerdas lo que pasó en el cine En Aurora? Hace 7 años En Colorado En Colorado Esa matanza que cobró 12 vidas Y decenas de heridos Y estaban viendo Y estaban viendo una película de Batman Creo que El Caballero Oscuro O El Regreso del Caballero Oscuro No me acuerdo Ahora te voy a decir una cosa A mí entre Entre este Batman Entre este Joker Y el Joker que hizo Heath Ledger El otro actor que Falleció poco tiempo después Por Supuestamente por un mal manejo de medicamentos Pero que realmente Estaba muy afectado por el personaje Porque el personaje es Muy complejo y muy atormentado Me gusta más el de él Porque él tiene interacción con Batman El de Ledger El de Ledger Tiene interacción con Batman Y le dice Tú y yo somos muy parecidos Y este es el protagonista Y este es el protagonista Nunca La palabra Batman Ni siquiera se menciona No les quiero decir ya nada más La música es buenísima Ya spoileamos la película No, para nada No, no, no No le estoy A ver, ¿cómo te explicas Que desde tempranísima hora De este viernes Al primer minuto Se estrena en México Y al mismo tiempo En Estados Unidos Bueno Creo No No Creo que Sí, porque como ya estuvo en Venecia Creo que en Estados Unidos Ya había tenido estreno Allí en Venecia Tuvo una distinción En Venecia Pues se ganó el León de Oro El León de Oro Y tuvo una ovación De ocho minutos De pie Para Joaquín Phoenix ¿Cómo te explicas Que haya tanto interés Gente que incluso Durmió poco Con tal de ser los primeros En ver la peli Pues es que yo te voy a decir Una cosa A mí me pasó algo curioso Yo llegué Al cine Y para la función De las once de la mañana Porque no tuve oportunidad Y no había boletos Y estaba vacía la sala ¿Cómo? Estaba vacía la sala Éramos diez personas Pero son las once de la mañana Yo comprendo que Los pocos locos como yo Que se meten a un cine A las once de la mañana Bueno, tú lo haces Por interés profesional Pero probablemente ahorita A estas horas Si ya no haya boletos En lo que va a ser Este viernes Sábado y domingo Es probable que Si ya no haya boletos Háblanos por favor De otros guasores Con mucho gusto Porque ese es un tema Que me gusta Por cómo cada actor Va inventando al personaje Yo recuerdo Entre los que distingue En mi memoria A César Romero César Romero Fue un actor Del Hollywood de oro Que pasó a la serie De televisión De Batman Aquella de Pum, Paz, Cuaz Y que era más bien Como una parodia Del Batman De la caricatura Que eso Es bien importante decirlo Esta película Se acerca mucho Al cómic Al cómic oscuro Al cómic lúgubre Y César Romero Estaba doblado Por un actor mexicano Extraordinario Que se llamaba Víctor Alcocer El cual le dio Una personalidad Muy interesante Para el público Latinoamericano Con su voz Este guasón Era como Era como Como alocado Como No tenía desde luego La maldad Ni la mente Torturada Que tiene este Porque además Era una serie Blanca Era una serie Para niños Pero hizo un gran Guasón Después vino La posibilidad De verlo En Jack Nicholson Que hizo un gran Guasón El guasón Que trae Incluso la boca Y te comentaba Y te comentaba Que todo está También basado En una película Que se llamó El hombre que ríe Que es una película De los 30's De un hombre Que por una Situación Médica Tiene el ritus De la risa Sin poderlo evitar Que es lo que le pasa Al personaje De Jack Nicholson En esta Me parece Que fue Batman Regresa Y aunque Hizo un gran Porque además Es muy histriónico El personaje Hace muchas Payasadas Se luce mucho Muchas piruetas Entonces eso le permite A un actor Mucho lucimiento Luego llegó Jared Leto Que lo hizo En Escuadrón Suicida No sé si voy En orden Cronológico Y ese Si decepcionó Mucho al público Pero el que fue Muy muy interesante Fue el de Heath Ledger Porque Tiene unos duelos Muy atractivos Con Batman Incluso Las conversaciones Que ellos tienen Llegas a verlos Como almas Que se pueden entender Porque Batman Es un personaje oscuro También de un origen Extraño Muy atormentado Porque mataron A sus papás Cuando era chiquito Enfrente de él Y Heath Ledger Además le dio el plus Que perdón Suena un poco a morbo De morir Pues relativamente Poco después Y además recibir Un Oscar póstumo Por hacer esta película Entonces yo creo Que el de Joaquin Phoenix No se parece Insisto Nada A lo que hemos visto Y creo que es Una gran actuación Y creo que el guión Es muy bueno Creo que es de lo que Va a estar nominado El guión La música Va a estar nominado Joaquin Phoenix Probablemente el director Todd Phillips Y siento que es una película Que sí puede gustar mucho Imperdible pues Y si no vamos a ver A Batman Ni vamos a ver El Cruz Azul El Cruz Azul América Nos vamos a ir a ver A Bernadette ¿Dónde estás Bernadette? Es una película Basada en una novela homónima Que es una historia Ubicada en Seattle De la época actual De una mujer Maravillosa Kate Blanchett Que vive con su esposa Su esposo y su hijita Adolescente En un lugar En un barrio precioso Donde su casa Que pinta para que fue muy bonita Se está cayendo Pero en realidad Es el estado del personaje Este es otro personaje oscuro Otro personaje con problemas personales Una mujer frustrada Que parece como que Se quedó con ganas De hacer algo Te vas enterando Tampoco les cuento Te vas enterando De su pasado De qué es lo que la tiene En este estado De dificultad Para relacionarse Con el mundo Su único contacto Saludable Es su hija Ni siquiera con su esposo Puede tener una relación Sana Y Kate Blanchett Lo hace Extraordinariamente bien Creo que ella Es lo que vale mucho La pena de la película Ella es Bernadette Y ya se van a enterar Durante la película De qué es lo que le pasa Me parece que el final Ay me quedó a deber Pero no les digo nada La tienen que ver Una más Una más y ya Bueno Inquilinos En inglés se llama The Lodgers Es una película irlandesa De terror Buena Tiene también comentarios Muy De terror De noche De terror Es que ya ves Que ya se viene La semana pasada Hablabas de terror De día No Esta es terror de noche Prácticamente toda la película Además en una casa Principios de siglo En un pueblo de Irlanda Donde estos son los niños De la casa grande Es una pareja de gemelos De 18 años Que están atrapados Por algo en esa casa Algo los tiene atormentados Ahí son unas presencias Como acuosas Extrañas Y tienen Hay tres condiciones ¿No? De que nunca pueden quedarse solos De que no pueden salirse de la casa Aunque la chavita si se sale Y hace pequeñas compras Y demás Y pues todo lo que pasa allí También con las películas de terror Porque se viene la época Bueno Aunque todo el año Tenemos películas de terror Porque ya hemos platicado Que ese es el género favorito De los mexicanos Esta entra Yo me imagino Con miras A quedarse Para muertos Y Halloween Y demás Lucero Muchas gracias Por la invitación Al cine Muchas gracias Tú paga las palomitas Pero esta vez Las palomitas Que pican Pican ¿Te parece bien? Las que va a dar el guasón Bueno Y no hay que tomar Refrescos chatarra tampoco No Que te vaya muy bien Gracias Gracias Lucero Buenas noches Y también a usted Por supuesto Hasta aquí Estuvimos con uno Y uno estuvo con usted Pásenla bien Lucero Buenas noches Gracias Buenas noches a todos Buenas noches a todos